Dime lo que sientes cuando callas al mirar Yo sé lo que quieres, yo sé bien quién eres Siento que mi pecho se acelera de pensar Cuando tú te acercas, viento la cabeza Porque yo nunca sentí algo así por alguien Nunca pensé que fuera así Toca tu boca en un instante Darte mil besos solo a ti Tú solo acércate, háblame despacio y pésame Dime lo que quieres tú una vez Quiero recorrer todita tu piel Tan solo entregate, deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Entrégame tus labios, bréndezame despacio mi amor Quiero sentir tu toque por favor Que te enamores de mi corazón Y que me conquistes con lo dulce de tu voz Ven acércate conmigo, préndete Deja que mis labios se apoderen de tu piel No quiero esperar un segundo más Ya no me hagas esto que me tiene mal Ya no me hagas esto que me tiene mal Porque yo nunca sentí algo así por alguien Nunca pensé que fuera así Así toca tu boca en un instante Darte mil besos solo a ti Tú solo acércate, háblame despacio y pésame Dime lo que quieres tú una vez Quiero recorrer todita tu piel Tan solo entregate, deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres tú solo a ti Quiero que me entregues todo tu ser Tú solo acércate, háblame despacio y pésame Dime lo que quieres tú una vez Quiero recorrer todita tu piel Tan solo entregate, deja que te muestre mi querer Sé que tú de mí quieres también Quiero que me entregues todo tu ser Gracias por ver el video